Evangelio de tu Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces, Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿Cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si el servidor piensa, mi Señor tardará en llegar y se dedicará a golpear a los servidores y a los sirvientes y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le dará a correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la bondad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel, sin saberlo, se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho. Y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Me voy a quedar con la primera parte del Evangelio. Claro, en aquella época, Jesús había muerto, Jesús había resucitado y le dijo que esperaran que volvieran. ¿Y qué pasó? Se fueron muriendo los apóstoles, se fueron muriendo los que estaban alrededor de él y la gente decía, ¿y el Señor? ¿Para cuándo? Porque todos esperaban que volvieran. Él lo había dicho. ¿Y para cuándo? Y acá viene esto. En el momento menos esperado, va a llegar. No es que va a llegar cuando yo quiero. Ni lo espero para mañana. Ah, no me quiero morir antes de verlo. No. El Señor conoce de tiempos. Los tiempos de Él no son los mismos que nosotros. Cuando Él vea la necesidad, volverá. Y eso es lo que esperamos. No importa si estamos vivos o muertos, pero sabemos que Él volverá. Y lo voy a ver cara a cara. No importa si estamos vivos o muertos,